Chanchole chango chilango, cachafa chamba te chotas No checa andar de tacuche, y chale con la charola Tan chonche como una chinche, más checo que la fayuca Confusca con cachiporra, te paso a andar de guarura Mejor yo me echo una chela, y chan se enchufa una chava Chambeando de chafirete, me sobra chupe pa' changa Si choco saco chipote, la yota no es muy molacha Chiviando a los que machucan, se ven morder su talacha De noche caigo al congana manches, dice la changa A choros de este porocho, enchifla pasa la facha Pachucos, cholos y chundos, chichimplas y malapachas Acá los chompirarrifan y bailan tibiritaba Pachucos, cholos y chundos, chichimplas y malapachas Acá los chompirarrifan y bailan tibiritaba Mejor yo me echo una chela, y chan se enchufa una chava Chambeando de chafirete, me sobra chupe pa' changa Miñero mata la bacha, y canta la cucaracha Su cholla vive de chochos, de chemo, churro y ganachas Pachucos, cholos y chundos, chichimplas y malapachas Acá los chompirarrifan y bailan tibiritaba Pachucos, cholos y chundos, chichimplas y malapachas Acá los chompirarrifan y bailan tibiritaba Y bailan tibiritaba Y bailan tibiritaba Tranzando de arriba abajo Ahí va la chilanga banda Chin chin si me la recuerdan Carcacha y se les retacha Carcacha Carcacha y se les retacha Carcacha y se les retacha Carcacha y se les retija Agua LS